Hey si, ¿Usted? ¿Tiene mascota? Pues recuerde que tener una mascota en su casa o finca es una gran responsabilidad, requiere de mucho tiempo y paciencia, proporcionarle alimento, albergue y buen trato, por lo tanto, no someterlo a sufrimientos. Para cuidar de su mascota, tenga en cuenta que debes parasitarlo y asistir a las jornadas de vacunación programadas por el técnico ambiental del municipio. Para el correcto baño de su mascota, tenga en cuenta no usar jabones para humanos, ya que estos pueden alterar el pH de la piel de su mascota. Y con el uso de unos buenos champús, se pueden bañar cada 15 días para mantener una buena higiene de su mascota. Bueno, la tenencia responsable implica también evitar que las mascotas o animales de compañía causen daño a las personas o la propiedad de otros. Y por eso mismo, cuando lo saque a pasear, recuerde el uso de gozal y recoger y eliminar los desechos del animal. También es importante conocer la importancia que tiene la esterilización de las mascotas, pues no solo aporta mitigar la sobrepoblación de los animales abandonados, también entender que la esterilización resulta una buena opción para mejorar la calidad de vida de su mascota. En caso de las hembras, reduce la infección de útero y cáncer de mama. Y en caso de los machos, reduce el riesgo de prostatitis, cáncer testicular y casos de agresividad. Plane de pensiones colectivas PIC 2022, Alcalía Municipal de Villanueva, encabeza la Secretaría de Salud y la S Camino Rueda de Villanueva. ¡Eso! Bueno, me voy para la casa.